¡Suki Producciones presenta a Gina, la princesa guerrera del folclor! ¡Con su estilo, valencia y calidad! ¡Y qué mejor acompañada con los inalvidables del amor! ¡Y más amor! Si de pena me ves tomar en la corrente, si de pena me ves llorar y es cierto Abrazado a mi dolor estoy tomando, embriagándome hasta olvidar mi tristeza Yo de nadie quiero tener su consuelo Ni palabras de compasión lastimero Solo busco en mi soledad olvidarme A ese ingrato que destrozó mi existencia No me critiquen, si me ves en las cantinas Porque nadie sabe, el dolor que tengo Amiga Gina, hay tanta gente mala que solamente sabe criticar Vida, vida Si de pena me ves tomar en la corrente Si de pena me ves llorar y es cierto Abrazado a mi dolor estoy tomando, embriagándome hasta olvidar mi tristeza Yo de nadie quiero tener su consuelo Ni palabras de compasión lastimero Solo busco en mi soledad olvidarme A ese ingrato que destrozó mi existencia Si de pena me ves llorar, si de pena me ves sufrir No le digan que es por su amor Digan que es de felicidad Si de pena me ves tomar, si de pena me ves sufrir No le digan que es por su amor, digan que es de felicidad La mujer más feliz del mundo La señora Tebana Como baila con sus engreídos Michael y Gorda Eso Y salud, salud Redes La familia Larico Oye Chino Alex Por el mercado Sebastián ¡Ven! ¡Mi gente alegre! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Buena! Y como baila el profesor Félix Gutierrez Así nomás, así nomás ¡Otra vez! Y con cariño para ti, Mayra Selví y Ulissa Milagros Ahora, ahora Sigue tú bailando, sigue tú gozando, sigue tú bailando Y para el engreído, Diego Jiménez, Beltrán y Ronald Morote Baila, baila, Araminta Guerrero Zuki, Zuki Producciones Con Gina, la princesa guerrera del folclor Mira que somos los inolvidables del amor Te ponemos a bailar Te ponemos a gozar Y te hacemos cheliar Qué hermosa canción de nuestra amiga Gina, la princesa guerrera No me dejes Ginita, ahora vamos a escuchar esa canción que dice No me, déjame, ¿no es cierto? Déjame ¿Y por qué vas a cantar esa canción, Gina? Déjame Porque ya no Ya te aburriste Ya no lo soporto más Te escuchamos, Gina A ver Amiga Gina, por favor, recapacita La cabeza es perdida Refugiándote en el maldito licor Mira que aquí estamos contigo En las buenas y en las malas Siempre con Gina Gina, la princesa guerrera del folclor Hoy le canta A la vida bohemia Hoy le canta al amor Y tal vez al desamor Déjame Si estoy llorando, si estoy sufriendo Si estoy borracha, si estoy perdida Por favor Déjame 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 Si estoy llorando, si estoy sufriendo Si estoy borracha, si estoy perdida Por favor Déjame Jugaste con mi cariño Mataste mis ilusiones ¿Qué cosa quieres ahora? Por favor Vete ya Jugaste con mi cariño Mataste mis ilusiones ¿Qué cosa quieres ahora? Por favor Vete ya Vete Déjame sola No quiero que me lastimes más Porque tú causaste este dolor Cariño mío Vete Desde en vano Sigue fingiendo amor Mejor Tomemos caminos diferentes No lo es tú Ya se ha acabado Asco Déjame Déjame Si estoy llorando, si estoy sufriendo Si estoy borracha, si estoy perdida Por favor Déjame 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 Si estoy llorando, si estoy sufriendo Si estoy borracha, si estoy perdida Por favor Por favor Déjame Déjame Jugaste con mi cariño Mataste mis ilusiones ¿Qué cosa quieres ahora? Por favor Vete ya Jugaste con mi cariño Mataste mis ilusiones ¿Qué cosa quieres ahora? Por favor Vete ya Aunque tú vengas de rodillas Ya no te vuelvo a querer Toda paciencia es limitada Todo comienzo tiene final Aunque tú vengas de rodillas Ya no te vuelvo a querer Toda paciencia es limitada Todo comienzo tiene final Salud 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 Comadre Isabel Vilcapona Y con cariño para ti Ray Caracundo Zulca Ay, ay, ay Vamos Hernán Alejandro Tarazona Venga A verdad A ver Que te apariño Grandes amigos ¡Oye! ¡Pero qué rico batirón! ¡Vamos, Lina! ¡Así, así! ¡Pinza, paseadito, mami! ¡Vamos, Ariela! ¡Teo! ¡Gisela! ¡La familia Vilches! ¡Salud, salud! ¡Nunca te olvides que somos los inolvidables del amor! ¡Con Alejandro Tarazona! ¡Si te baila, si te baila! ¡Mis hermanos antagallinos! ¡La gente linda de Huánuco! ¡Cerra de Pasco! ¡Cunín! ¡Allá vamos! ¡Mi gente linda de la Merced! ¡Pichanaki! ¡Activo! ¡Mazamari! ¡San Martín de Pangoa! ¡Y todas las nenas de la central! ¡Siempre contigo, Lina! ¡La princesa guerrera del horror! ¡Somos Zuki! ¡Zuki Producciones!